Y ahora, un fuerte aplauso para el único, el tremendísimo, Mundo Santa María. ¡Mundo Santa María! El hombre de la mano dura, Rey Barreto. Estará también Manu Dupango con estas dos gentes. Eso sí, que se llama salsa. Y dice así. Saludos a señores. Con un ritmo tropical. Un automóvil. Descarga de... Un automóvil. Con Barreto y Bombo, Bombo, Bombo. Ahora, Bombo, Bombo. Con Barreto y Bombo, 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 Bombo. Ahora me digo, cheo, se soltaron los caballos. Con Barreto y Bombo, Bombo, Bombo. Bombo, Bombo. 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 Bombo, Bombo. y otra ajá 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 eeeh ahora barroco barroco ahora ey buena No hay barraco 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 ¡Gracias! 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 ¡Banetti y Mongo! ¡Gracias! Me gusta mucho, mucho, mucho Salsa misteriosa ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Se fue la pelota! ¡Se han soltado los caballos otra vez! ¡Ahí! ¡Señor! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!